Bueno, Nadia Márquez, ¿qué balanza haces del discurso del Intendente? Bueno, un discurso evidentemente muy exclusivo. En el espacio nuestro de la democracia cristiana vamos a esperar a ver qué de esto, digamos, cómo se traduce en términos puntuales, porque obviamente los lineamientos fueron genéricos y bueno, expectantes de lo que traiga este año. Gracias.